El cuarto domingo de cuaresma es el domingo de la etare, de la alegría. Si bien nos acercamos a la celebración de la pasión del Señor, lo hacemos con la mirada puesta en su resurrección. Hoy se nos invita a revivar la fe en el encuentro renovador con Cristo, que abre nuestros ojos a la luz de la vida. Cantamos el canto número uno. José, obrero de Dios, callado y trabajador, tu fe creció y maduró, muy junto al Hijo de Dios. Qué grande y tierno es tu amor, que firme tu convicción, cumpliste bien la misión, que el Padre Dios te confió. Jesús, María y José, familia de Nazaret, que nuestro amor sea fiel, a ejemplo de ustedes tres. Que nuestro amor sea fiel, a ejemplo de ustedes tres. María, madre de amor, por madre Dios te eligió. Y el sí que diste adiós, nos trajo la salvación. Que andaste en tu corazón, los pasos del niño Dios. Su suerte te acompañó, la cruz, la resurrección. Jesús, María y José, familia de Nazaret, que nuestro amor sea fiel, a ejemplo de ustedes tres. Que nuestro amor sea fiel, a ejemplo de ustedes tres. Queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración. Encuentro con Dios, encuentro con los hermanos. Aquí congregados, en la capilla San José Obrero, con la alegría de compartir con algunos miembros de la comunidad. También con la comunidad educativa del Colegio Wincó, parte de esta gran comunidad. Tenemos a los abanderados, abanderadas y escoltas, que nos acompañan también en esta celebración, celebrando el cuarto domingo de cuaresma, y también justamente la fiesta de San José, que en este año nos cayó en domingo de cuaresma, como la iglesia lo celebra el lunes 20, pero nosotros juntamos las dos fiestas para celebrar con alegría nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con el Espíritu. Disponemos el corazón para celebrar los santos misterios, pidiendo perdón a Dios por nuestras faltas y pecados. Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que nos convertiste en nuevas criaturas. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a renovar nuestro bautismo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura nos muestra el testimonio de fe de una comunidad que siempre considera a David como elegido del Señor. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el Señor dijo a Samuel, llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Iese, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó, seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel, no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Así, Jesús hizo pasar ante Samuel a siete de sus hijos. Pero Samuel dijo a Gesé, el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel preguntó a Gesé, ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió, queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Gesé, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Gesé lo hizo venir. Era de tezclara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día, el Espíritu del Señor descendió sobre David. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, que nada me hace faltar, y me hace descansar en verdes prados. Me conduce con su mano a las aguas del descanso, y repara mis fuerzas con su amor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por rectas sendas, por amor de su nombre, aunque cruce por oscuras quebradas. No temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me dan confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu preparas ante mí una abundante mesa, y me pones frente a mis enemigos. Unjes con óleos perfumados, mi cabeza y mi copa rebosa de tu vino. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia siempre me acompañarán a lo largo de toda mi vida. Y yo habitaré en la casa del Señor, por largos, muy largos años. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. San Pablo nos invita a salir de las tinieblas y ser luz en las distintas situaciones de nuestra vida. Lectura de la carta del apóstol de San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ante vosotros erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sabed discernir lo que agrada al Señor y no participéis de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, ponedlas en evidencia. Es verdad que resulta vergonzoso aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente pero cuando se las pone de manifiesto aparecen iluminadas por la luz porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso se dice, despiértate. Tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Palabra de Dios. El Evangelio del Ciego de Nacimiento es un adelanto de la Pascua del Señor, manifestación de la luz de Cristo resucitado. Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz. El Señor hoy nos dice, Yo soy la luz del mundo Quien me sigue luz de vida tendrá Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús al pasar vio un hombre ciego de nacimiento. Escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego diciéndole, Ve a lavarte a la piscina de Siloé que significa enviado. El ciego fue, se lavó, al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigarse preguntaban, ¿No es este el que estaba, se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban, es el mismo. No, respondían otros. Es uno que se le parece. Él decía, Soy realmente yo. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había llegado a ver. Él le respondió, Me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, Ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban, ¿Cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego, Tú, ¿Qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió, Es un profeta. Ellos le respondieron, Tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones. Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó, ¿Crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Jesús le dijo, Tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó, Creo Señor y se postró ante Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, con mucha alegría estamos celebrando el cuarto domingo de cuaresma en la fiesta de San José, aquí en la comunidad de San José Obrero. Para los que siguen la misa por televisión, a través de este servicio que tenemos en el Obispado de Mar del Plata y las redes del Obispado, a través de Canal 8 de Mar del Plata, la comunidad de San José Obrero y el Colegio Huincó, están al sur de la ciudad de Mar del Plata, cerquita del puerto, en el barrio Termas de Huincó, en Avenida Calle Vertis, para que cuando alguien venga del interior y quiera visitar, puedan venir a conocer esta capilla tan linda, tan importante, del sur de nuestra ciudad, capilla de la parroquia Sagrada Familia. Estamos transitando nuestro tiempo de cuaresma, ya pasamos la mitad de la cuaresma y a la luz del texto evangélico que acabamos de escuchar, tomado el capítulo 9 del Evangelio de Juan, la curación de este ciego de nacimiento, propongo tres breves puntitos para meditar, sintetizados en tres palabras. La palabra ceguera, la palabra sanación y la palabra fe. Ceguera, sanación y fe. Primera palabra, ceguera. Sabemos que la ceguera física realmente es un límite que complica, sobre todo lo que padece en la ceguera total. Sabemos por experiencia los que tenemos limitaciones en la visión que sin ser una ceguera o podríamos hablar de una ceguera parcial, bueno, nos complica, tenemos que usar los lentes para una cosa, sacarlos para otra, yo al menos tengo esa cuestión. Así que, y cada uno, si me saco los lentes, no distingo quién está en el tercer banco, digamos, y si tengo que leer acá en el misal con los lentes, no leo absolutamente nada, digamos, ¿no? Así que sabemos que es una complicación. Sin embargo, las cegueras más complicadas, las más importantes son las cegueras espirituales. Aquellas que no nos permiten ver lo que deberíamos estar viendo en la realidad de nuestra vida. Por eso, a la luz del ciego de nacimiento con su ceguera, preguntarnos con sinceridad cada uno de nosotros hoy cuáles pueden ser nuestras cegueras espirituales hoy. Las físicas, vamos al médico, al oftalmólogo, y utilizaremos lentes de contacto, nos operarán, utilizaremos antiojos. Para las cegueras espirituales, tenemos que preguntarnos ante Dios qué tendría que estar viendo de la vida, de la realidad, de la historia, de mi corazón, de mi familia, de mi entorno, y por algún motivo no lo estoy viendo. Primer puntito, primera palabra, cegueras. Segundo puntito, segunda palabra, sanación. A la luz de la experiencia del ciego de nacimiento que deja de ser ciego en la parte final del relato, dejarnos sanar por Jesús. que esta cuaresma como preparación a la Pascua sea un verdadero camino de conversión donde nos dejemos realmente sanar por Jesús. Jesús quiere sanarnos, somos nosotros los que tenemos que dejar que Él pueda sanar nuestro corazón. Porque fíjense qué interesante en el relato, ¿el ciego se deja sanar? Sí, se deja sanar y deja de ser ciego. ¿Quiénes no se dejan sanar en el relato? Los fariseos que están cuestionando que Jesús cure y sane en un día sábado. No ven el bien que el Señor está haciendo y se quedan con un detalle secundario de la ley creciendo que Jesús está trabajando el día que no se puede trabajar. Entonces, fíjense que los más ciegos del relato ¿quiénes son? Los fariseos que no se dejan sanar por Jesús. Dice el refrán popular ¿no hay peor ciego que el que no quiere ver? Y es muy sabio el refrán popular. ¿Por qué? Porque refleja con claridad aquellos que no se dejan sanar, que no se dejan sanar por Jesús. A veces las tinieblas y la oscuridad nos resultan más cómodas porque cuando nos acercamos a la luz ¿qué aparece? Aparecen nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra debilidad, lo oscuro que hay en nuestra vida y al dejarnos iluminar por Jesús con la fuerza de Jesús nos tenemos que convertir de corazón. Y a veces nos cuesta convertirnos y estamos más cómodos en la oscuridad. La buena noticia queridas hermanas y hermanos los que siguen la misa por televisión, por las redes, los que estamos aquí congregados, la buena noticia es que Jesús quiere sanarnos hoy y siempre. Lo que necesita es que nosotros le presentemos nuestro corazón y nos dejemos sanar. Que Jesús haga hoy hasta este gesto que nos puede resultar un poco asqueroso hacer saliva con el barro pero significa que Jesús se involucra en nuestra humanidad pecadora, en nuestras cegueras porque realmente quiere sanar nuestro corazón y nuestra vida. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Que nosotros seamos de aquellos que sí queremos ver y por eso le presentamos nuestro corazón a Jesús para que Jesús lo pueda sanar. Primer puntito, cegueras, segundo puntito, sanación, tercer y último puntito, fe. El relato que acabamos de escuchar es un verdadero itinerario de fe. Así como el domingo pasado Jesús llevaba a la samaritana en el capítulo 4 de Juan de una experiencia casi sin fe a ser una profesión de fe, hoy también lleva al que era ciego de nacimiento de una experiencia alejada de Dios y sin fe a una experiencia de fe dado que al final del relato el texto nos dice con claridad creo Señor y se postra ante Jesús nosotros como la samaritana nosotros como el ciego de nacimiento que es sanado somos llevados en este camino de fe en este tiempo de cuaresma 2023 que estamos transitando. todos tenemos una fe débil frágil y somos fortalecidos nada más y nada menos que por el mismo Dios que nutre en nuestro corazón que nos toma de la mano nos lleva como la samaritana nos lleva como hoy al ciego de nacimiento a ser esta experiencia de fe que realmente transforma nuestra vida. Por eso que lindo en este transitar cuaresmal que ya hemos pasado la mitad de la cuaresma ya se comienza a acercar la celebración de la semana santa que podamos renovar nuestro camino de fe renovar nuestro corazón con la alegría de creer en Jesús que es el Señor que es el Mesía que viene a salvarnos que viene a sanarnos y que por eso claramente renueva nuestra fe. Esta es también la buena noticia de este domingo que podamos renovar en el itinerario cuaresmal nuestro camino de fe para estar siempre cerca de Dios dejando que Él transforme para bien nuestra vida y nuestra historia. Queridas hermanas queridos hermanos aquí congregados en la comunidad de San José Obrero a imagen de nuestro querido Padre San José también con las hermanas y hermanas que siguen la misa por televisión por Canal 8 de Mar del Plata y las redes del Obispado hoy renovamos nuestra fe con la presencia de nuestro Padre San José nos ponemos de pie y decimos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Elevamos a Dios nuestras súplicas e intenciones A cada intención pedimos Señor danos luz Señor danos luz por la Iglesia para que superando las dificultades que se presentan siga transmitiendo la luz del Evangelio a aquellas personas que viven en la oscuridad Oremos Señor danos luz por los que sufren o están solos para que en este tiempo de espera encuentren compañía afecto ayuda y sientan la presencia de Cristo en sus hermanos Oremos Señor danos luz por los jóvenes esperanza del futuro para que descubran a Jesucristo y siguiéndolo transformen la sociedad Oremos Señor danos luz por los que sufren o están solos para que perdón por cada uno de nosotros para que Jesús nos abra los ojos de la fe y descubramos presente lo descubramos presente en nuestros hermanos Oremos Señor danos luz por los que sufren o están solos para que en este tiempo de espera encuentren la compañía en la presencia de Cristo en los hermanos Oremos Señor danos luz Padre bueno del cielo todas estas intenciones las que guardamos en el corazón las que presentan las hermanas y hermanos a través de Canal 8 de Mar del Plate y las redes del Obispado todas estas intenciones te las ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor acercamos al altar una remera y un delantal como signo de nuestra comunidad educativa para que podamos hacer tangible el amor de Dios en cada miembro y un delantal que podamos y un delantal Amén. 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 Y las mesas de los hombres se alegran de pan y vino. Con las espigas molidas y los granos exprimidos. Con las espigas molidas y los granos exprimidos. Por eso Dios esta noche, pobre semilla en el surco. Como el trigal y las viñas llora su destino oscuro. Como el trigal y las viñas llora su destino oscuro. Triturada por desprecios será alimento su carne. Y exigirá por la espada será alegría su sangre. Y sabrá el hombre de nuevo, aunque resulte muy duro. Que debe morir el grano si pretende ser fecundo. Que debe morir el grano si pretende ser fecundo. Oremos hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Te presentamos con alegría Señor estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, por el misterio de la encarnación, llevó hasta la luz de la fe a los que caminaban en las tinieblas. E hizo renacer a los que habían nacido en la esclavitud del pecado, convirtiéndolos en hijos adoptivos por el bautismo. Por eso, Padre, te adoran el cielo y la tierra, entonando un canto nuevo. Y nosotros, con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo! ¡Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria! ¡Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en el cielo, hosana en el cielo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte Señor y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco conmigo indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su querido esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios sabiendo que transitamos nuestro itinerario cuaresmal a la Pascua en este camino de luz y de salvación juntos nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus discípulos a tu familia a tus amigos la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que hives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu buscando ser luz del mundo por la luz de Jesús en nuestro corazón nos damos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros el pecado del mundo el pecado del mundo concedenos la paz concedenos la paz este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme así se expresa nuestro Papa decía San Juan de la Cruz esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan profunda e inmensa que aunque más el alma sepa de ella siempre puede entrar más adentro cantamos el canto número 6 Mírame Señor no soy digno de que entres en mi casa háblame Señor tu palabra bastará para sanarme sáname Señor tú conoces cuantas luchas en mis límites quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior de tu cuerpo brota sangre y agua viva vas cayendo suavemente en mi interior te recibo con asombro y me conmuevo Cristo vivo Dios está presente en mi pobre corazón mírame Señor yo no sé confiar en medio de tormentas llámame Señor tú me alientas y camino sin temor cuídame Señor cuídame Señor nadie más sostiene mi vida entregada te suplico Dios serte fiel hasta la cruz y cruz de amor de tu cuerpo de tu cuerpo brota sangre y agua viva vas cayendo suavemente en mi interior te recibo con asombro y me conmuevo y me conmuevo Cristo vivo Cristo vivo Dios está presente en mi pobre corazón Dios está presente en mi pobre corazón y me conmuevo ya no eres pan y vino ahora que eres cuerpo y sangre vives en mi te rodillas yo caigo al contemplar tu bondad como no te voy a adorar mientras te pierdes en mis labios tu gracia va inundando todo mi corazón por esa paz que me llena de alegría mi ser como no te voy a adorar Señor Jesús mi Salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti dueño y rey del universo como puede ser posible que busques mi amor tu tan grande y yo pequeño y te fijas en mi como no te voy a adorar te rodillas yo te pido que el día cuando tu me llames sea como hoy para mirarte a los ojos y poderte decir como no te voy a adorar Señor Jesús mi Salvador amor eterno amor divino amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti oremos Padre que iluminas a todo a toda persona que viene a este mundo te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes y con tu espíritu Padre protege a quienes te suplican sostén a los débiles y vivifica siempre con tu luz a quienes caminan en las sombras de la muerte con tu clemencia apártalos de todo mal y hazlos llegar a la plenitud de sus bienes por Jesucristo nuestro Señor Amén y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias y amigos las personas que llevan en su corazón y permanezca para siempre Amén nos encomendamos a la protección de la Virgen también de San José de manera particular en esta capilla y en este día rezando aquí por la comunidad de la capilla San José Obrero encomendando a Dios también en la escuela Winco el equipo parte del equipo directivo docentes que han venido los representantes legales bueno todo el alumnado y sus familias representado hoy fin de semana por los abanderados y escoltas que han venido a engalanar esta celebración y por todas las intenciones también de las hermanas y hermanos que siguen la misa a través de canal 8 de Mar del Plata y las redes del Obispado Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María Purísima sin pecado concedida Virgencita de Luján ruega por nosotros San José ruega por nosotros recordamos para los que son de Ciudad de Mar del Plata y se pueden trasladar lunes 20 mañana lunes 20 a las 19 horas en la Iglesia Catedral tendremos la celebración por los 10 años del pontificado del querido Papa Francisco presidida por el arzobispo de la Plata quien ha invitado Monseñor Víctor Manuel Fernández hemos celebrado la Eucaristía la Pascua del Señor la fiesta del Domingo podemos retirarnos alegres y en paz gracias a Dios hoy a tus pies ponemos nuestra vida hoy a tus pies glorioso San José escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón en Nazaret junto a la Virgen Santa en Nazaret glorioso San José cuidaste al niño Jesús pues por tu gran virtud fuiste digno con la Virgen Santa la Virgen Santa la Virgen Santa la Virgen Santa